Parece que fue ayer, cuando te vi aquella tarde en primavera Parece que fue ayer, cuando tus manos no tomé por vez primera Soy tan feliz, de haber vivido junto a ti por tantos años Soy tan feliz, de disfrutar algunas veces tu regaño Parece que fue ayer, eras mi novia y te llevaban en mis brazos Parece que fue ayer, cuando dormido, yo soñaba en tu regazo Soy tan feliz, pues sigue siendo de mi vida la fragancia Que nuestro amor, nunca ha existido la distancia Que Dios te guarde, por hacerme tan feliz La felicidad, hoy empaga mi corazón Y mi amor crece, cada vez más y más sin ti Y ni el tiempo, ni la distancia, podrán borrar este sorprendente Y mi vida, porque cantaré vida mía, hasta la eternidad Parece que fue ayer, cuando dormido, yo soñaba en tu regazo Soy tan feliz, pues sigue siendo de mi vida la fragancia Que nuestro amor, nunca ha existido la distancia Que Dios te guarde, por hacerme tan feliz Parece que fue ayer, cuando dormido, yo soñaba en tu regazo